Oye que lo que, oye que lo que, préndeme lo FLA, préndeme lo FLA, tipo préndeme lo FLA, Carlito, Dani, Drun, préndeme lo FLA, que vamos a prender la discoteca ahora mismo, quiero ver lo FLA, DJ, préndela, la mami chula en el VIP, préndeme lo FLA, los tigres bacanos con lo FLA prendido, no gusta, así malo, así mismo. FLA, 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 TOLO FLA, TOLO FLA, TOLO FLA. Y es que yo lo pido ¡Ajá! ¡Albaña! ¡Más mujeres! ¡Más humo! ¡Más mujeres! ¡Suelta! ¡Vamos de gran agresora, querida! ¡Sí, sí! ¡Vamos a prenderla! ¡Más mujeres! ¡Más humo! ¡Más mujeres! ¡Más humo! Mucha güey, mucha güey, más patillas y percosés Mucha güey, mucha güey, más patillas y percosés ¡Más mujeres! ¡Más humo! ¡Más mujeres! ¡Más humo! Estos coros me han empatillao Todo tan richo y lo tengo parado Tanto polvo no hay deshidratado No me vengo si estoy en notao' Booty and fall Como tienen un topo de gol Dando bolsa yo soy el mejor Todo tan open le dejé el dolor Siempre chiqui hasta que salga el sol Mucha güey, mucha güey, más patillas y percosés Mucha güey, mucha güey, más patillas y percosés ¡Más mujeres! ¡Más humo! 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 Y el que nos va a imparar, que el dinero es pipí, que se deja, que esa lema cara, como si te da parada, si lo quieres ser, me haces la mata, no hay que dar llenar a la copia para atrás, que el de los miloneros, o se le contrata, se llenaron porque me sonjaron, a veces que yo me estoy buscando, que tienen que pillar que me copiaron, y el que yo quiero ser representado, no quiero entender que lo hago es el mundo, por eso el que la gente tiene que salir, para el que nos va a pasar, se quedan atrás, pero vienen atrás, háganle saludos a la mamá, a la mamá, a la mamá. No, 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 no tu cuerpo elevarse porque os darte Mami le llevo un poquito tarde Ella esta mas bien y te asusta y yo estaba en quearle Que bonita se ve No hay mi mano que ella este joven Yo no voy a ir a la raya Y me voy a ir a la raya Y me voy a ir a la raya Y me voy a ir a la raya Y si empezamos ya me baila Ella siempre me decía Que si no me preocupa después de la tira Que si no meигraba después de la tira Y yo se aplaudía Ini casiması el pomo Yo no voy, no voy, no voy Ay no voy, no voy No voy, no voy Eita , ai no voy ¡Like siöhæ as! Az Ta, like что En esa muỗ de ha rumah En esa muỗ de eflang En esa muỗ de eflang En esa mu questioning ¡Lariza! 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 ¡Bien! ¡Nuestra! Ahora quiero vivir con la vida con mucha boquita de dos formes ¡¿Eh?! ¡Ale! ¡Ale! ¡Lariza! ¡Suele! ¡Cala! ¡Cala! ¡Bien! ¡Bien lo que es que saca de dos! ¡Paramos desde que parezco un pingüero myself y pongo en la dirección y se que vamos a un cambio Si los pocos te tienen yo los gasto en el blog De los locos te tengo cuando toca Y ahora en mi mundo te estoy bien Y se ve que a alguien más que no dice espuma Lo que cuida me lo puedo roncar Lo que hice me quieren llegar Ahora que bebo el cuartillo De la que picha no me quieren ir a más No le voy a bajar, no le voy a bajar Ahora me lo deseo a la vuelta En mi 47 nos vamos drogando Llego la pone cortando Nosotros todo el día joseando Aquí sin que no se le va a todos los días Mira está muy contrabajo, ya mi vida Si los pocos te dicen que no se le va a todos los días Tenemos motores para tu sentido Y ahora no me viven a la vida Vamos a dejar de tomar su miedo Y ahora no me voy a bajar Vaya tú no creo aquí que está en leche Vaya tú no creo aquí que está en leche Vaya, 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 Vaya Vaya, Vaya, Vaya A ella le gusta chocar Con manos para aquí y para atrás Y ya no me voy a que saca mamá Yo, yo, yo Vaya, Vaya, Vayaiety, Vaya Oye, 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 oye. ¿Por qué me ocurre, esta? ¿Por qué me ocurre, esta? Oye, mis ojos, mi, por tu fe.